Buenas tardes, soy Tomás Padilla, productor y director de Seattle Properties y nada, vamos a echar un ratito juntos para contestaros a todas las preguntas que queráis formular. Empiezo aquí, ya veo que se va conectando gente cariñosa, Marta Valverde. Buenas tardes Marta. Hola jefe, te dice Marta. Me pongo las gafas porque ya con la edad que tengo no veo un pijo, entonces por intentar veros un poquito por aquí. Fran también. Hombre, Johnny Baro, mi Johnny. Johnny Bigud, buenas tardes. Carlitos Benito, buenas tardes. Padilla, por ahí dicen ya Padilla, Marta Valverde de nuevo. Bueno, gente se va a ir conectando. Sofi, buenas tardes. Hombre, nuestro super fan de Pamplona, Jamazota. Buenas tardes. Bueno, pues, bueno, mi futura suegre. A ver quién más. Carla, nuestra huérfana. Carla, una de nuestras niñas huérfanas. Natalia. Hola Natalia. Es raro verme aquí en las redes, ¿eh? ¿Verdad? Bueno. Como estábamos pensando que hicieras un directo desde hace tanto tiempo. Vale, como me han pedido de hace no sé cuántos años que hiciera un directo y nunca he querido hacerlo, pues nada, en esta ocasión ya dije que sí, por las circunstancias que vivimos tan raras del coronavirus. Y por, bueno, pues intentar aclarar desde nuestro punto de vista, pues cuál es la situación de caótica, ¿no? En la que estamos ahora mismo viviendo, pues todos los profesionales que vivimos del mundo de la cultura, ¿no? Esa cultura a la que los ministros actuales, pues dicen que somos como titiriteros por un lado, que por otro lado, pues somos el último culo del mundo. Y por otro lado, pues la ministra de Trabajo nos dice que volveremos a trabajar allá por Navidades, ¿no? La verdad que se podían empezar a dedicar a otra cosa en lugar de a vigilar y a proteger la cultura, porque solos estaríamos bastante mejor acompañados que con lo que tenemos. Pero dicho esto de preámbulo para, bueno, poner el acento en un sitio interesante, pues empezamos a contestar las preguntas que me formuláis, ¿no? ¿Deberían anular el IVA cuando empecemos? Dice Marta Valverde. ¿Deberían anular el IVA? ¿Deberían anular el no IVA? ¿Deberían anular el impuesto de sociedades? ¿Las retenciones? ¿Deberían quitar todos los teatros públicos, que son la mayoría en este país? ¿Deberían quitar los porcentajes que se llevan por las producciones que llevamos a los teatros? Y deberían fomentar y apoyar a la cultura en este momento, porque si no la situación va a ser bastante caótica, tanto para las productoras como para los profesionales que vivís o que vivimos de esto, ¿no? Nos preguntan que cuando una de las preguntas que hacían era que ¿cuándo crees que podamos retomar? Una de las preguntas que hacen me dicen que es ¿cuándo crees que podemos retomar la gira? Bueno, pues nosotros teníamos como productora mucha ilusión de Manuel Bermúdez, besitos desde España para México y Armandito y Dani mis niños mexicanos besos a ver si nos vemos pronto Como decía, pues la ilusión era en principio para todos intentar este verano poder estar trabajando pero la verdad es que lo que van transmitiendo desde los superpoderosos señores del estado de alarma pues cada vez nos va poniendo más inquietos a todos Nuestra ilusión era volver, haber vuelto con la cabeza haber intentado volver para el proyecto que teníamos tanto en Madrid como en Valencia con Jekyll and Hyde y con Ani pero en los acontecimientos últimos creo que si la Ministra de Trabajo dice que para Navidad pues espero y deseo que sea para septiembre o finales de septiembre que es cuando nosotros tenemos previsto empezar la nueva gira ¿no? con la nueva producción Romén y Julieta a ver, también nos preguntaban que es lo mejor o sea, que es que es lo que te gusta más ser productor o director o ambas cosas ah bueno, si me preguntan que prefiero ser director o productor hombre, está clarísimo director 100% no tengo ninguna duda ser productor es un auténtico coñazo ¿por qué? entre otras cosas porque a veces pierdes dinero a veces ganas dinero pero siempre acaba siendo el cabrón de la película ¿no? y la gente olvida y lo digo como productor que somos los productores de teatro los que os damos trabajo a los artistas no sois los artistas los que os dais trabajo vosotros lo buscáis y nosotros como productores os lo damos os lo ofrecemos obviamente ganado bien ganado por vuestras cualidades artísticas y por vuestros muchos años de formación y de perfeccionamiento pero no olvidéis nunca que los cabrones de los productores que somos todos en general somos los que os damos trabajo a todos esa parte en la que si me gusta el daros trabajo no me gusta la parte productor sin ninguna duda director nos pregunta Fran Ortiz que si cree que se podrá volver a ver Jekyll and Hyde en España uff bueno pues no lo sé nuestra ilusión era o sigue siendo todavía que se pudiera ver en Madrid como tenemos ya firmado y en Valencia como también tenemos previsto pero como digo viendo los últimos acontecimientos desgraciadamente el gobierno nuestro no tiene ni idea de cual es la desescalada mal llamada porque desde el punto de vista de la Real Academia de la Lengua esa palabra está mal hecha pero no importa digamos la desescalada porque es la que utiliza nuestro gobierno y la verdad es que no tienen ni puñetera idea de cuáles son los tiempos ni los ritmos a los que va a desescalar en todos los países de Europa que ya lo están haciendo se estableció como un calendario que obviamente dependiendo como sea el transcurso de esta pandemia pues se podría ajustar en los tiempos un poquito más un poquito menos pero sí por lo menos tener un poco a todos los sectores de trabajo de la población un poquito orientados de dónde vamos de dónde venimos ya lo estamos viendo lo que nos está pasando ya lo estamos viendo pero nos podrían orientar un poquito hacia dónde vamos para que todas las empresas todos los empresarios de este país todos los trabajadores pudiéramos orientar un poquito nuestro futuro organizarlo dirigirlo en lugar de ir a salto de mata que es como nos lleva el gobierno que es como van ellos no nos pueden hacer otra cosa porque si el propio gobierno va a salto de mata y no sabe ni lo que va a pasar mañana ni lo que vamos a hacer mañana pues cómo querrán que nosotros organicemos nuestras empresas es imposible yo espero y deseo que en breve no sé cuándo pero en breve pues nos establezca un calendario no como los que circulan en las redes que cada día aparece uno distinto sino uno real en el que aproximadamente nos puedan decir oye pues la cultura va a volver para julio a teatros de menos de mil con un aforo de equis bien o a partir de septiembre pues las mismas condiciones que teníamos o en aforos de un tercio dos tercios tres tercios 50% o chicos os jodéis todos que os den por ahí y nos vamos a navidades para que en lugar del 30% de productoras que van a cerrar en este proceso pues cierren el 70% venga y aplaudimos a la ministra de trabajo pero no lo sabemos porque no nos dicen nada entonces pues a saber nos preguntan también Claudia pero no es otra Claudia que cuáles serían las ciudades de gira de Romeo y Julieta tentativamente bueno cuando Romeo y Julieta salga salga y que si ese nos pregunta Jamás Sotat si Romeo y Julieta se alternará con otro musical o irá solo bueno pues el proyecto Romeo y Julieta lleva el diseño el mismo diseño que la gira de Ani y de Jekyll girarán las dos producciones tanto Romeo y Julieta como Ani pero en lugar de hacerlo como hemos hecho este año el mismo fin de semana las dos producciones que hemos hecho Ani y Jekyll el próximo proyecto serán fines de semana alternativos es decir habrá habrá fines de semana que sean solo Ani y fines de semana que sean solo Romeo Jekyll desgraciadamente si no pasa nada raro raro pues terminará en Madrid en Valencia si lo podemos hacer y si no pues desgraciadamente pues lo tendremos que dar por terminado aunque me duela el alma porque es uno de mis musicales preferidos y la verdad es que estaban saliendo unas funciones muy muy bonitas dignas de ver pero bueno como yo digo siempre está ahí la producción siempre tenemos los decorados el vestuario la utilería siempre tenemos todo los derechos pagados para en cualquier momento pues que se me le vaya la pinza al productor no al director porque el director está deseando seguir haciéndolo pero en cuanto el productor decida volver a sacarlo pues que lo pueda volver a sacar y lo que me preguntabais de Romeo pues girará pues exactamente igual que hemos hecho desde hace 19 casi 20 años ya todos los fines de semana desde octubre hasta junio y probablemente no durante un año sino durante dos años ¿por qué? porque al alternar los fines de semana entre Annie y Romeo es como si hiciéramos medio año de uno y medio año de otro y yo sinceramente creo que ambos musicales dan para hacer dos temporadas en gira y ese es el objetivo que trabajaremos un poquito más intenso pues cuando este gobierno nos deje o la ministra de trabajo quiera ¿no? se han unido también para que salude si quiere a Alba Saez Taiz a Alba Saez hola Taiz Carlitos Charlie escucha que estoy diciendo muchas barbaridades y las que quedan Irene nuestra huelfenita Ale Navarro Irene Irene bonita una de nuestras sanis y Ale Navarro mi mago preferido y mi amigo buenas tardes a ver te pregunta Carlos Benito Padilla pensando en positivo ¿qué espectáculo o producción te gustaría poner en pie que no hayas hecho aún? bueno me van dando consejos desde producción para que no digan muchas barbaridades pero no os preocupéis que las pienso seguir diciendo por eso me dijeron que hiciera un directo y yo puse una condición y es que iba a decir lo que me diera la gana como he hecho toda mi vida ¿no? entonces lo voy a seguir diciendo y me voy a seguir metiendo con todos los políticos me da igual el signo político de izquierda de derecha de centro de más para allá de más para el otro lado son todo una me callo ¿cuál es la pregunta? perdón es que te has liado que pensando en positivo ¿qué espectáculo o producción te gustaría poner en pie que no hayas hecho aún? ahora mismo la ilusión la tenemos todos centrada como digo en intentar terminar la temporada de Jekyll en Madrid-Valencia que sería un colofón a lo que hubiera sido un año de gira súper bonito y a una gira muy potente que nos han sesgado pues por las circunstancias de este maldito virus pero me encantaría poner ese colofón en Madrid y en Valencia y por otro lado una de las ilusiones que tengo ahora mismo es es el proyecto de Romel Julieta y continuar la gira de Ani porque una de las tres huerzanitas es es mi hija es Cristina Padilla y la verdad que es una ilusión verla en el escenario a todos a las otras huérfanas también pero obviamente como padre pues es una ilusión ver a mi chiquitina en el escenario también con lo cual pues ilusión toda yo para mí todo lo que sea dirigir y producir espectáculos es una ilusión lo llevo haciendo desde los últimos 19 años ya prácticamente para 20 y ojalá que podamos continuar los próximos 20 de momento a nosotros todo este virus no nos va a matar nos va a hacer pasarlo mal pero no nos mata a nadie nosotros seguiremos con 100% de seguridad y produciendo espectáculos cada vez mejores Romeo y Julieta va a ser una producción de las mejor citas que se hacen en este país va a ser sin duda una grandísima producción ya lo veréis y si conseguimos un elenco pues del nivel de los que Seattle Property siempre siempre consigue que estoy seguro que sí pues vamos a disfrutar mucho todos insisto en cuanto a esta ministra de trabajo que tenemos primero después que aprenda a hablar pues cuando nos explique claramente cuando podemos volver a trabajar los que vivimos en este sector es que no sabe hablar es que no sabe como decías que te vas a empezar a seguir metiendo a decir tus cosas te dice Ale Navarro que si dejas de decirla pensaremos que te está pasando algo si por eso si yo empiezo a ser correcto y todo muy bonito y que bien y que bien va todo no no va bien todo va mal todo y lo único que pedimos yo también digo fijaros sale el ministro de interior de perdón interior de transportes ahora no sé como se llaman porque lo han cambiado de nombre para intentar encajar a estos de Podemos ahí en el gobierno han dividido los ministerios en 18 partes en fin una serie de cosas muy lógicas para crear más ministerios gastar más dinero está bien y sale el ministro y se ponen todos con dos días de huelga de en la unión de actores huelga de no sé qué pero señores sale la ministra de trabajo diciendo que probablemente no volvamos a trabajar hasta dentro hasta la Navidad si Dios quiere y a lo mejor con aforos limitados y todavía no he visto a ninguna asociación de productores ni de teatros ni de actores ni de nada cagándose en los muertos de quien haya que cagarse o sea nos están diciendo que tenemos que estar parados hasta la Navidad o sea que prácticamente tenemos que estar parados todo un año sin poder vivir y sin poder ingresar y no dice nadie nada que les den a todos pero bien fuerte hombre te pregunto si crees que volverá Peter alguna vez a Barcelona Peter Pan siempre vuelve Peter Pan llevamos 19 años con esa producción es donde yo empecé a producir y la verdad es que es una producción preciosa que es muy bonita se nació y se originó con magia y y esa magia continúa y va a continuar siempre ¿cuándo saldrá? pues no lo sé pues cuando me dé por ahí sacarla pero siempre sale siempre sale siempre de hecho es una de las que tenemos en la cabeza en este tiempo de crisis pero bueno de momento Romer, Julieta Annie Jekyll and Hyde creo que es bastante oferta para una productora en la que no hay inversores extranjeros no hay fondos de inversión no hay capital ni extranjero ni nacional simplemente es el productor este tonto que lleva 20 años dando trabajo a montones de actores montones de profesionales y montones de técnicos pues el único que está detrás de ella y aguantando chaparrones y aguantando cosas bonitas durante todo este tiempo David Velardo te manda saludos David Velardo mucho gusto Aurora que sigue luchando por nuestra cultura Padilla cuéntanos ah no nos pregunta Marinita que nos cuentes algo más sobre Romeo por favor bueno Romeo Julieta es un musical chulísimo espectacular me encantan Los Miserables me encanta El Fantasma de la Ópera me encanta Jekyll and Hyde pero son compositores y escritores extranjeros algunos muy extranjeros porque son ingleses ya no son ni europeos entonces pues son muy extranjeros Romeo Julieta es de compositores y escritores españoles César Velda es el compositor magnífico músico magnífico profesional magnífica persona igual que Chema Ribello que es el autor del libreto es espectacular es una adaptación preciosa del libro obviamente de William Shakespeare con una música espectacular agudita eso sí habría que decirlo un poquito agudita pero bueno intentaremos buscar cantantes que puedan apretar ahí un poquito el culillo para que le salgan las notas pero pero es una producción espectacular y de hecho como productor habíamos decidido antes de la crisis del coronavirus y hemos mantenido esa decisión de hacer toda la escenografía nueva el vestuario es espectacular el libreto es espectacular la puesta en escena es espectacular las coreografías son espectaculares el diseño de iluminación de sonido pero se nos quedaba un poquito justito la escenografía hemos mantenido el diseño que hicimos para el estreno mundial en México pero se han cargado escenografía nueva escenógrafos en España y creo que va a ser un salto de calidad brutal en la producción y puede quedar si Dios quiere puede quedar de maravilla puede ser una grandísima obra más que conocida no tendríamos el problema de Jekyll and Hyde que todavía en este país hay gente que dice ¿qué es Jekyll and Hyde? ¿qué es eso? ¡buf! ahí me callo no voy a decir nada más pero de Romeo y Julieta espero que nadie salga diciendo ¿qué es Romeo y Julieta? ¿eso qué es? por lo menos esa parte la tendremos ganada ¿no? nos preguntan que si nos puede dar algún consejo sobre para las audiciones y la escena va a ser determinante para la hora de seleccionar a las personas sí Romeo y Julieta obviamente no es una producción en la que se exija un nivel de baile elevado es una producción que lo más importante es el nivel actoral y vocal por eso en las audiciones que hemos convocado lo primero que vamos a pedir a hacer pasar es la prueba de canto y luego evidentemente la prueba de actoral pero sí necesitamos que la gente tenga un nivel de esgrima importante ¿por qué? porque viene el gran maestro de esgrima Alberto Cerrada ya no hablo de César Velda o de Chemari Bello o de Silvia Villahú que es la coreógrafa y la directora actoral es que viene Alberto Cerrada como maestro de grima a montar las peleas a diseñar las peleas ya estuvo en México con nosotros un mes diseñando y montando las peleas y estoy seguro que en esta vuelta en este reestreno de Romeo en España le va a dar o le vamos a dar una vuelta a esas coreos de grima y vamos a hacer que sean mucho más potentes de lo potentísimas que ya hizo él que fueran en México pregunta Mirza también si se seleccionarán a personas que tienen experiencia o sea que son profesionales pero que todavía no tienen experiencia si se les podrá dar la oportunidad de leerla bueno si de algo nos caracteriza Seattle Properties es que somos una productora que normalmente no miramos los currículums miramos las personas y lo que dan en el escenario obviamente mientras mejor formación mejor y mientras más profesionales mejor pero siempre todos los años en todas las producciones siempre hemos metido gente sin currículum sin experiencia que se merecen una oportunidad de hecho en Annie y Jekyll hay algunos así y están rindiendo un nivel maravilloso nosotros sabemos que hay profesionales de mucho nivel pues que a lo mejor no van a encajar con nuestra filosofía de trabajo tenemos otros profesionales de muchísimo nivel que han encajado y bueno y que están encantados con nuestra forma de trabajar yo siempre digo el ejemplo más claro en esta temporada nueva pues Carlos Benito un profesional como la copa de un pino que ha encajado perfectamente en nuestra filosofía o Marta Valverde lo mismo no voy a decir más nombres porque si no siempre me dejaría alguno detrás y me dirían a mí no me has dicho no voy a decir más pero Marta y Carlos pues personas encantadoras profesionales encantadores y que han y que han encajado en nuestro sistema entonces si vamos a dar oportunidad a todo el mundo lo que si vamos a descartar de es la gente que que manda los currículum por ejemplo profesionales 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 y luego es mentira no tienen nada sea honesto de amateur o sin experiencia pero la gente que pone profesional y luego no tiene nada a eso si que los descartamos directamente pero la gente que pone yo soy amateur no tengo nada pues los vemos pues vemos que no tienen nada y probablemente se les dé se les dé día y hora ¿no? de hecho nuestra directora de casting que es Silvia Villahú que es la que se encarga de todo el proceso de selección de los castings hasta el final pues que llega el cabrón del productor en este caso del director que soy yo a hacer la selección definitiva pero hace una selección ella es artista es profesional y entonces tiene muchísimo respeto y muchísima educación con todos vosotros y por eso se encarga ella hacer la selección inicial contesta todos y cada uno de los aproximadamente 150 mails que llegan por día y los está contestando uno por uno para que todo el mundo menos eso sí a las personas a las que no les vamos a dar cita ¿vale? que de momento están siendo un 1 1,5% ahora que estamos tanto en la estadística de por dónde va la maldita curva ¿no? pues sobre el 1% es lo que estamos descartando que son los que no les vamos a dar cita porque hay que hacer una selección ya nos pasó en Jequiliani que se presentaron 3.000 profesionales y vamos convocamos las audiciones para tres días en Madrid y tuvimos que estar tres semanas de 9 de la mañana a 9 de la noche y en esta ocasión yo ya di como director y como productor la instrucción clara que eso no quería que me volviera a pasar una cosa es atender a todo el mundo y otra cosa con perdón es ver a gente que no son profesionales que no se quieren dedicar a esto y la verdad que también hay tener un respeto por las personas que estamos al otro lado de la mesa haciendo la audición y tiene que tener un respeto por nuestro tiempo también pero vamos está Silvia Villau contestando a todos y cada uno de los mails dando cita dando horas y leyéndose todos los currículum es un trabajo de locos 150 de media por día pero ahí está ella haciéndolo Miguelón Miguelón ole Miguel Ángel Gamero 19 años lleva trabajando con esta productora no sé cómo sigue no sé cómo me aguanta pero ahí está el tío con dos cojones Rubi nos da la enhorabuena porque vio Jekyll and Hyde y Annie en Sevilla y que les encantó brutales que enhorabuena Rubi Rubi muchas gracias la verdad es que esta gira de Jekyll y Annie estaba siendo súper gratificante estaba siendo de público eran sold out continuos con Annie eran unas magníficas entradas con Jekyll pero sobre todo eran unos aplausos brutales con el público de pie con aplausos de 10 minutos sin dejar irse a los actores tanto en Annie como en Jekyll y todo lo que es la crítica de público como la crítica de prensa como los propios programadores y directores de los teatros la verdad que se han quedado más que sorprendidos más que sorprendidos con el nivel de las producciones había ahí un productor ex amigo que se iba llamando a los teatros diciendo que no nos contrataran porque íbamos a hacer unas producciones con gente de la escuela sin experiencia y bueno luego han visto un poco el nivel de las producciones de Seattle Properties de toda la vida el mismo con profesionales como Miguel Ángel Gamero Carlos Benito Silvia Villahú Marta Valverde Víctor Díaz Luis Amando no sé se me olvida alguno a ver se me olvida alguno por favor que no bueno Miguel Ángel Gamero no sé si se me olvida alguno de nivel gente de escuela sí gente que está aprendiendo ¿quién? Abel Fernando nuestro Jekyll mexicano todos son gente de la escuela que estaban ahí con 18 añitos aprendiendo y nada y ahora están trabajando con Seattle Properties besito nada Alex Pervao también que nos da la enhorabuena que está encantado de haber visto Jekyll and High Claudia pregunta que si eso quiere decir que llena que para los que la gente que llena los formularios tienen que esperar a que le asignen un horario que vayan con calma bueno sí normalmente en una semanita una semana una semana diez días poner quince días los que no hayan recibido respuesta pues que no no tendrán cita ¿no? pero el resto como digo se están contestando 150 mails por día con tranquilidad ah Isa besitos Isa besazo al pitu paisa mi pitu de toda la vida ese tío sí que es bueno ese tío sí que es buen profesional buena persona buen amigo magnífico técnico de sonido mi pitu pausa y Isa besito no sé lo que estaba diciendo que eso la gente te pregunta por la de las audiciones sí si en quince días no se ha contestado bueno esperar a que os llegue el mail y si en quince días pues no tenéis el día y hora se va a hacer además con día y hora para que la gente primero no se acumulen por si acaso porque no sabemos lo que va a durar esta situación del virus y como es a finales de junio pues queremos hacerlo con poquitas personas poquito a poco para que no tengamos problemas y y luego se van dando día y hora a todo el mundo y pues a los poquitos muy poquitos a los que no se conteste pues no se preocupen que en las próximas audiciones pues a lo mejor sí se le puede dar cita o sea que sabéis el trabajo de artista que es súper súper desagradable ¿no? porque acabáis una producción y venga otra vez a buscar trabajo en otra y venga a buscar trabajo en otra la verdad que es bastante difícil vuestro trabajo y vuestra profesión pero bueno vosotros lo habéis buscado ¿no? y y hay que presentarse muchísimas muchísimas meses yo a mi hija chiquitina tiene 11 años le digo hija te tienes que presentar a 10, 15, 20 audiciones para que te elijan en una entonces pues desgraciadamente ese es el trabajo ¿no? que tenéis Sandy nos dice que desde Cornella que se quedaron con las ganas de ver a Ani porque anularon las funciones mira Moli Carla Moli se reprogramarán en Cornella estamos intentando estamos intentando también desde el departamento producción y distribución que no no paramos la verdad que no paran no paran la estructura de la empresa no ha parado seguimos como locos intentando reprogramar el problema claro que ahora todas las producciones y todas las productoras queremos reprogramar y no podemos reprogramar en 6 meses lo que teníamos programado tantas y tantas productoras que nos han cancelado las funciones ¿no? entonces estamos intentando ahí meternos meter cabeza de momento tenemos casi 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 completo desde finales de septiembre que estrenamos con Romeo tenemos casi completo ya hasta finales de febrero o sea decir esto en estos tiempos es de locos ¿no? pero gran trabajo el de Álvaro Álvaro Blanco nuestro distribuidor en exclusiva de Planeta Fama es un gran profesional una gran persona y la verdad solo con aguantarme a mí tiene el cielo ganado y está haciendo un trabajo de distribución espectacular espectacular creo que cuando cuando estemos ya en las audiciones en junio podemos tener definida una gira de todos los fines de semana de octubre noviembre diciembre enero febrero y en algunas fechas de abril ya tenemos también firmadas la verdad es que eso está siendo muy agradable que sea así vale nos da mucha gente que son tantas las gracias por por la por cómo tratamos a la gente por cómo estamos en las redes sociales dando contenido y animando como buenas personas y tal bueno la verdad es que en este mundo del teatro pues nunca puedes caer bien a todo el mundo yo digo que hay blancos y negros que no hay grises ¿no? entonces normalmente la trayectoria de theater properties es tratar a la gente con el mayor y absoluto de los respetos desde las audiciones hasta los ensayos hasta las representaciones eso sí apretando y exigiendo el nivel que cada uno tiene que dar que para eso se le contrata ¿no? entonces si estamos encima si estamos siempre estoy yo encima para que el espectáculo no caiga no caiga nada si cae algo hacemos cambios estamos siempre apretando y como yo digo dando por culito continuamente para que todo el mundo dé el 100% y la gente que viene a vernos y que paga una entrada vea el espectáculo en toda su dimensión no podemos decir uy hoy el viaje ha sido más largo y vamos a hacerlo más flojito ¿no? porque estoy yo detrás dando palos ¿no? entonces ¿por qué estoy diciendo esto? que nos dan las gracias nos dan las gracias mucha gente sí porque somos más cercanos ahí la verdad que tenemos a Silvia Villau como directora de casting que es un encanto de persona de profesional y es actriz entonces sabe lo que quiere recibir el profesional que viene a las audiciones porque ella se ha presentado a muchas y se presenta a muchas y entonces por eso fue contratada y está como responsable de casting ¿no? porque la verdad es que si estuviera yo pues sería todo un poquito más rapidito ¿no? y no tan agradable pero estando ella pues así conseguimos que las audiciones se hagan con cariño con exigencia de lo que necesitamos pero siempre con mucho mucho respeto para todos los profesionales y el hecho de estar pues siguiendo con las redes sociales al día de meter contenido de intentar animar a la gente porque muchas de las redes sociales de otros musicales pues se han quedado todas paradas la verdad es que será porque tengo 56 años pero no soy mucho de redes ni de todos estos aparatitos nuevos de hoy día ni de estas cosas que estoy haciendo ahora pero la verdad es que entiendo que son necesarias y que son un vehículo de promoción y de marketing muy muy importante hemos hecho muchos cambios y vamos ajustando todo el departamento de producción cuando yo digo el departamento de producción pues son todos tenemos un departamento de prensa de marketing de community manager de dirección de dirección musical de producción con runner con productoras con directoras de producción muchos departamentos y la verdad que estamos muy satisfechos ahora mismo de la estructura que está que estamos terminando de hacer de la empresa de la productora porque todos los departamentos son gente maravillosa gente profesional gente que le encanta y aman lo que hacen como nosotros como todos los que formamos parte de theater property y eso siempre se nota siempre da buen resultado ¿no? y en este caso pues estamos muy 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 satisfechos del giro que le ha dado Carlos Benito al departamento de marketing y de community manager porque la verdad que se está dando un curro el tío impresionante ¿no? está haciendo unos vídeos en esta época de coronavirus maravillosos que hasta a mí me gustan fíjate y mira yo me meto en las redes a ver los vídeos de que hace Carlitos porque la verdad son impresionantes está todo el día dando la lata a los actores que si mandan un vídeo haciendo esto haciendo lo otro y luego se hace su montaje yo creo que es digno de un gran aplauso y eso repercute obviamente en imagen de theater property en beneficio de la productora porque la verdad es que es que todos los profesionales que colaboran con él y todos los artistas que mandan sus vídeos con sus trocitos de canciones con sus cositas la verdad es que le estamos dando una vida a las redes en esta época tan difícil que siempre es de agradecer ¿no? como dice Jamás Sota por ahí gracias por vuestros vídeos gracias por hacernos sonreír gracias por estar ahí por seguir trabajando podríamos haber cerrado todos los departamentos de la empresa como han hecho muchos cerrar todo y haberlas venir ¿no? nos quedamos aquí en casa afortunadamente pues nosotros tenemos jardín tenemos piscina estamos cómodos pues como el Coletas que también tiene jardín y piscina todos nos lo merecemos ¿no? y y y la verdad es que podríamos habernos quedado tranquilos sin sin nada que hacer hasta bueno hasta como dice la ministra de trabajo hasta navidad como somos titiriteros pues hasta navidad tocando las narices ¿no? pues no vamos a seguir trabajando vamos a seguir dando empleo y vamos a seguir haciendo lo que nos gusta vale nos preguntan muchas cosas sobre audiciones de Romeo y Julieta perfiles me siguen regañando por meterme con algunos pero bueno que se jodan espadillas sin filtro va pues cuéntanos un poquito más si quieres sobre sobre todo lo que te preguntan más es el tema de audiciones de Romeo vale pues las audiciones de Romeo las teníamos para abril última semana de abril y mayo obviamente pues la hemos tenido que modificar la fecha las pusimos a finales finales de junio con la idea de que este maldito virus se fuera ya al carajo ¿no? y pudiéramos volver todos un poquito a la normalidad como os he dicho antes la hemos puesto con día y hora para no agolpar a mucha gente allí sino se están dando me parece de memoria creo que son 10 personas cada cada media hora que es muy poquito pero no queremos que haya aglomeraciones ni ni nada de esto ¿no? y y si Dios quiere ojalá nos lo pueda permitir para finales de junio queda todavía dos meses yo espero que el virus se haya ido y que el gobierno ya se haya aclarado cuál es el plan de desescalada yo espero que en dos meses si sepan más o menos cuando el arte puede volver ¿no? aunque alguno dice para el 2022 ¡ale sus cojones! pues para el 2022 ¿no? pero bueno yo espero que en dos meses el gobierno se haya aclarado y sepa decirnos un calendario para todos los sectores empresariales de este país ¿no? si Dios quiere como digo en junio serán las audiciones y está previsto que para desde el 15 de agosto agosto y septiembre sean los ensayos ya está previsto todo el calendario ya está hecho lo teníamos hecho de ensayos de esgrima ensayos de coreo ensayos vocales ensayos actorales y y a finales de septiembre está previsto salvo que la ministra de trabajo vuelva a decir que no pero está previsto que estrenemos Romeo y Julieta en el caso de que por lo que sea no se puedan hacer las audiciones de Romeo en junio y si las audiciones de Romeo no son en junio pues porque no nos lo permitan obviamente me estoy metiendo con el gobierno me estoy metiendo con todo pero obviamente el virus no lo ha generado el gobierno y la situación esta de pandemia no la ha generado este gobierno un poco el caos que se está generando sí se podría estar gestionando de otra forma pero bueno yo siempre digo que en las empresas hay algo que se llama previsión si tú en la empresa no tienes previsión como nosotros tenemos plan A plan B plan C plan D en esta época de pandemia yo me río con mi equipo porque digo que se me han acabado todo el abecedario el A el B el C el D el Y el Z ya se me ha acabado el abecedario entero haciendo previsiones de lo que puede pasar y estoy ya con el calendario chino con las letras chinas haciendo previsiones yo creo que eso ha faltado y de hecho sigue faltando joder hacer un calendario de desescalada y si el virus no nos lo permite lo ajustamos pero decirnos cuándo los hoteles pueden abrir o cuándo los restaurantes pueden abrir o cuándo el teatro puede volver joder no es tan difícil y si el virus luego no nos lo permite pues lo paramos 15 días más pero dejarnos que establezcamos un calendario de trabajo que lo podamos hacer las empresas que trabajamos medio bien hacemos previsiones de trabajo vale te pregunto además de la prueba de canto ¿qué otro tipo de pruebas habrá en las audiciones? bueno las primeras fases de las audiciones son son de de canto es prueba eliminatoria ¿por qué? porque Romer Julieta su compositor lo creó para cantantes 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 como yo digo gente que canta y no de los que cantamos en la ducha sino gente que canta y todos todos en Seattle Property esto lo sabe muy bien Marta Valverde que cuando vino a la audición primera venía con taconazo ahí la tía súper guapa y dijo ah pero tengo que bailar joder le dijimos sí sí bonita tienes que bailar y ahí se puso sin tacones se puso a bailar con dos cojones muy bien Marta pero sí en Seattle Property todo el mundo hace de todo igual que nuestro Víctor Díaz que dijo joder tengo que bailar también hostia pues sí Víctor sí también tenías que bailar entonces todo el mundo tiene que cantar de maravilla y todo el mundo tiene que tener un nivel actoral potente y todo el mundo tiene que tener un buen nivel de esgrima vamos a estar un mes con Alberto Cerrada pues dando clases o perfeccionamiento de esgrima pero el nivel básico sí hay que tenerlo vale dice Marta que ella bailó con tacones vale Martita bailó con tacones perfecto no me acordaba pero vamos que ahí se le dijo y dijo buf venga va y ahí se lanzó eso es lo que nos gusta a nosotros ese tipo de gente ese tipo de personas ese tipo de profesional que no vienen diciendo yo soy yo a mí cuando me vienen yo soy digo buf mal vamos aquí yo soy no soy ni yo soy pues no va a ser tú soy y no digo más soy me callo pregunta Carlito que si tienes alguna anécdota chula o graciosa para contar anécdota chula anécdota chula bueno millones no sé millones no sé es que ahora mismo no caigo ahora la pienso y os cuento vale te pregunta Claudia cantante lírico o de otras también los cantantes romeos bastante lírico como he dicho antes mi amigo y gran maestro y gran compositor César Vela componen un poquitito líriquito un poquito alto entonces si tiene que ser un poquito alto también tiene que ser una compañía muy muy completa porque va a ser la misma que hagan Ani entonces por un lado tenemos Ani hay seis coreografías hay seis baile y por otro lado tenemos Romeo y Julieta que no hay tanto baile pero si hay un hay que cantar muy bien y hay que dominar la espada muy bien entonces tiene que ser una compañía gente muy 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 completa para que nos puedan hacer personajes tanto en Ani como en Romeo que además yo esto creo que otra cosa buena y bonita que tiene Theater Properties que pues gente como Marta Valverde como Carlos Benito como Víctor Díaz como yo que sé gente que que no lleva tanto tiempo trabajando con nosotros Miguel Ángel Gamero obviamente está acostumbrado Silvia Villahú está acostumbrada pues en Ani haces una cosa y en Jekyll haces otra o en Ani haces una cosa un personaje y en Romeo haces otro y en uno eres el protagonista y en el otro eres un secundario o eres elenco y no pasa nada a nadie se le caen los anillos venimos a trabajar a sumar aquí aquí y a disfrutar y a disfrutar de nuestra profesión de vuestro arte eso es lo que nosotros queremos eso es lo que nos gusta yo me quedaría en mi casa tranquilito y no me dedicaría a producir teatro que es un horror que es una profesión muy peligrosa y de mucho riesgo pero nos fascina lo que hacemos nos encanta lo disfrutamos tenemos pasión por lo que hacemos y queremos profesionales que sientan la profesión así y que compartan con nosotros esos sentimientos esas sensaciones ¿no? y hay mucha gente pues gente como Miguel Ángel lleva 19 años trabajando con nosotros Silvia Villabú 14 y hay gente que ya en esta época nueva después de nuestra etapa en Sudamérica pues que llevan otros tres años aquí trabajando Laura que es como yo digo nuestra niña nuestra hija que con 16 años empezó con nosotros ahí está ya de capitana de coreografía siempre pendiente de todo siempre atenta siempre limpiando esa es la gente es el espíritu que nosotros queremos en la compañía y ese es el tipo de personas que queremos en la compañía a mí un profesional que me dice no, no yo voy solo a hacer Jekyll yo solo hago Jekyll no, Annie no Annie no me interesa pues ya está fuera al que no le interesa es a mí entonces esa es un poco la filosofía de trabajo ni buena ni mala ni mejor ni peor pero es la nuestra la de Seattle Property y va a seguir y va a continuar así vale te preguntan también sobre todo el tema de casting que una chica tiene arte dramático que si pone que siempre corto como siempre yo corto y hago lo que me da la gana Miguelón exacto no hay papel pequeño tú lo has dicho Carlitos viva Laura Martita aplauso exacto esta es la filosofía de Seattle Property si tú me dices no, yo no hago este papel porque tiene poquito papel no hay papeles pequeños chicos a lo mejor un papel pequeño bien hecho se lleva la función esos son los profesionales que queremos y decir yo solo vengo a hacer esto no, no, no Manuel Manu que está ahí desde México aplaudiendo él lo sabe muy bien Manu lo sabe muy bien entras de ensamble o entras de secundario y acabas haciendo todos los personajes de hombre y casi le meto personajes de mujer ¿sabes? o sea esas son la gente el tipo profesional que queremos que en un momento dado digamos ¿quién se sabe esto? y que siempre hay una mano que diga yo y da igual el personaje que sea yo yo hay un compañero malo hoy se ha puesto enfermo no puedo hacer función no vamos a suspender ninguna función nunca jamás vamos a suspender la función o sea apretar el culo y vamos para adelante ¿quién se lo sabe? yo te toca y así trabajamos y el que más defienda y el que más papeles defienda y más preparados los tenga y los tenga estudiados pues mejor para él porque más trabajo va a tener nosotros eso es lo que vemos si yo te digo oye prepárate este papel y luego te toca el día de hacerlo y no te lo sabe mal vamos o si te digo un día te lanzo a la piscina y tú me dices y no me atrevo mal vamos porque acaba ese contrato porque lo respetamos pero el siguiente no estás seguro es que hay muchas cosas que han ido preguntando vale yo me he dado un efecto ah bueno lo de que te comentaba antes que había chicas que decían que si tiene arte dramático y tal que se ponía profesional o amateur vamos si tiene la carrera de arte dramático eh tienes los estudios ¿no? pero no eres profesional no tienes la experiencia profesional lo llamamos nosotros cuando vas adquiriendo ya esa experiencia ¿no? yo soy abogado es como un abogado acaba la carrera pues sabes poquito ¿no? yo luego estuve 15 años ejerciendo como abogado pues tampoco aprendí mucho pero bueno me defendía ¿no? entonces siempre es importante esa experiencia ¿no? que es la que te curte que es la que te da te da un poquito ¿no? y si luego te vamos a pedir hazme 5 papeles aprendete 5 papeles y un día te voy a pedir que me hagas uno el fin de semana siguiente hay alguien enfermo te voy a pedir que me hagas otro y me hace el sábado un papel y se me pone enfermo por la noche un compañero y te digo ahora me vas a hacer este y a la vez te cambias rápido y me haces el otro porque te da tiempo tienes que tener una experiencia unas tablas que son necesarias ¿no? ¿te acuerdas de alguna anécdota? anécdotas dale con las anécdotas las mujeres también tienen que hacer esgrimas todo el mundo tiene que hacer esgrimas sí, claro Martita ¿qué pregunta? no me hagas esa pregunta todos tenéis que hacer de todo tú ya lo sabes bailar, cantar, actuar y esgrimas todo y deja que meta acrobacia en Roma y Julieta que os voy a pedir hasta mortales a todos no, por favor vale pues ya está o está ayudada en camino vale pues si quieres sí, me gusta resaltar porque nunca lo hablamos que en todas las producciones yo como productor y como director nunca nos acordamos de los técnicos nunca no sé si sigue por ahí Charlie o no pero nunca nos acordamos de los técnicos sin ellos no salen las funciones sin ellos vuestros maravillosas voces no suenan y sin ella sin ellos se os puede no ver en un escenario y sin ellos os pedís pegar una buena hostia con un decorado o sin ellos podéis hacer una escena sin el acomodo de detrás bonito de telones y demás entonces yo siempre 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 me voy mucho por la parte de los técnicos chapó a los técnicos ole sus cojones y ahí están siempre llegan los primeros se van los últimos y ole mis técnicos te dan las gracias por el directo Marta lo estás haciendo genial alba taiz ole los técnicos dice Natalia también son esenciales nuestros técnicos Carlos los técnicos hacen que exista magia y eso me ha recordado que además en Romeo y Julieta vamos a introducir esta temporada efectos de magia y muchas cositas de magia que nos está preparando Alex Navarro como mago nuestro mago nos está preparando algún algún flash algún detalle de magia en la obra de Romeo y Julieta que que ya teníamos pensado en México pero no llegamos a desarrollarlo lo hicimos Romeo y Julieta dos meses solamente lo hicimos como estreno mundial para ver cómo funcionaba cómo reaccionaba el público qué tal quedaba montado y la verdad que fue una experiencia tan bonita que que la volvemos a repetir aquí en España y con trucos de magia ¿por quién? por Alex Navarro ya lo he comentado nuestro gran amigo y gran mago y gran profesional y encima andaluz toma ya bueno medio andaluz medio madrileño ¿no? bueno como todos somos ya medio madrileños soy público bien sevilla haciendo de ANI es verdad que no soy ningún entendido pero os quiero felicitar por vuestro trabajo pues gracias Joma CL 1969 el año me encanta por cierto pero gracias por por decirlo la verdad es que estamos muy 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 orgullosos del nivel de todo de todo de los actores de los técnicos de la producción del equipo de dirección del equipo de producción muy orgullosos de todos los que en este año el tiempo que nos han dejado han estado trabajando en la gira de ANI y de Jekyll porque la respuesta de público como he dicho antes y la respuesta de la crítica y de los directores de los programadores es flipante ¿no? a mí el distribuidor me dice Jueve Tomás da gusto con vosotros nunca hay una queja ninguna queja en un teatro ni en el montaje ni en las llegadas llegáis puntuales montáis respetáis los horarios hacéis todo perfecto estás encima para que no falle nada una maldita luz que solo sabe si está por ahí Miss Charlie o ahora Rodrigo una maldita luz que se me mueve un poquito corrige la o sea estamos pendientes para que todo salga perfecto perfecto y la verdad es que el público luego lo agradece y una cosa muy 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 bonita que nos está pasando también llevamos 19 años en esta profesión ¿no? pero 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 estamos llamando para para distribuir Romero y Julieta y están diciendo los programadores y los directores ah The Theatre Properties The Theatre Properties pues sí pues para adelante ¿no? venga vamos para adelante ya sabemos el nivel de calidad ya sabemos cómo trabajan y sin saber nada de Romero y Julieta prácticamente sin saber nada de Romero y Julieta nos están programando tenemos como he dicho de octubre a febrero finales de febrero prácticamente todos los fines de semana ya cerrados nos quedan dos o tres es muy muy gratificante todo esto Ani fue mágico pero Jekyll and Hyde fue sin palabras sí sí es lo que yo digo que Ani está preciosa ha quedado súper bonita ha quedado muy bien pero Jekyll and Hyde es Jekyll Jekyll es Jekyll yo estoy muy muy satisfecho de todo el equipo de dirección que componemos la el equipo creativo de estos dos musicales pero Jekyll la verdad es que es una producción que me encanta me encanta es una maldita pena este virus que no haya parado de golpe además en las mejores cuando venían unas plazas fantásticas todos los fines de semana ahí trabajando un montón de funciones pero bueno ya veremos a ver cuando los recolocamos otra vez y dónde vale te pregunta Elion que llevas varias veces preguntando lo mismo que si le daría oportunidad a la gente que no sabe qué más de aprender en la audición o en los ensayos vamos a ver si alguien si alguien nos sorprende en las audiciones con un nivel vocal espectacular con un nivel actoral espectacular pues nosotros tampoco somos tontos el esgrima se aprende el esgrima se aprende de hecho en México algún profesional no sabía y ahí estaba Silvia Villahú haciendo también que es maestra de esgrima que la nombró maestra de esgrima el gran maestro Alberto Cerrada pues ella hace la iniciación a la esgrima y os da los conocimientos básicos y luego viene Alberto y os limpia y pule todo entonces si no sabes nada de esgrima también se puede pasar pero obviamente el nivel actoral y el nivel vocal tiene que ser muy potente porque si estás de una pata coja la otra la tienes que tener muy potente para que te apoyen y te soporten vale te preguntan si Romeo y Julieta va a Bilbao supongo que sí claro a Bilbao Romeo y Julieta irá a Bilbao Bilbao, Bilbao, Bilbao Campo Elíseos con total y absoluta seguridad con total y absoluta seguridad porque tenemos muy buena relación con la gente del teatro con todo el equipo y son gente profesional gente que trabaja muy bien gente que le gusta también esta profesión y sí sí vamos a ir allí bueno ya quedan cinco minutos nada más si quieres despedirte bueno pues nada gracias por por aguantarme esta hora por soportarme los que no me conocéis pues ya me vais conociendo siempre soy así lo digo las cosas claras las digo a la cara a nadie apuñalo por la espalda como hay mucha gente que hace yo no yo voy de frente y el que quiera trabajar quiera disfrutar quiera pasar un buen rato quiera que se le apriete para sacar de él todo lo mejor pues que se presente a la audición de Seattle Property y si tiene la gran suerte de ser elegido y de trabajar en esta compañía pues bienvenido y nosotros encantados estamos aquí para dar trabajo a profesionales actores a los que quieren trabajar a los que aman su profesión a los que son compañeros de sus compañeros encantados de darle trabajo de seguir pagándoles religiosamente de seguir compartiendo proyectos y disfrutando de esta preciosa profesión que todos compartimos y como nosotros decimos Seattle Property es una familia de profesionales de gente que viene a bien a hacer las cosas bien con amor con cariño y el que no viene con esa filosofía lo mandamos de inmediato a chingar a su madre al resto amor cariño y profesionalidad buenas tardes ha sido un placer compartir esta hora con vosotros me ha encantado y los repetiremos besos y suerte con el coronavirus salud para todos y los que hayáis tenido algún familiar como nosotros que ha fallecido por este maldito virus pues un fuerte abrazo mucho ánimo y esperemos vernos en breve de nuevo en esas tablas y en esos escenarios frío frío Gracias.